Al preso número nueve ya lo van a contestar Está rezando en la celda con el cura del penal Porque antes de amanecer la vida le han de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo desleal Dice así al confesor Los maté, sí señor Y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre no me arrepiento ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo el ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos al más allá Ay, ay, ay El preso número nueve era un hombre muy cabal Iba la noche del duelo muy contento a su jacal Pero al mirar a su amor en brazos de su rival Sintió en su pecho el rencor Padre no me arrepiento ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo el ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos al más allá Ay, 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 ay Voy a buscarlos al más allá Gracias.